¡Rufo, te voy a entrepar! Sí, va a ser magnífico. La Navidad no llega aún, pero pronto. ¿Cuándo es pronto? Mira, tu reno tiene algo para ti. Un chocolate rico en leche y una sorpresa siempre diferente. Kinder Sorpresa, el principio de algo maravilloso. Esta Navidad, Kinder apoya a los niños de México a través de UNICEF. ¡Gracias!